La gaita está arropando al aguinaldo, vamos a buscar algo que rescate, que devuelva al aguinaldo a la navidad, aquí le dicen parranda, pero es aguinaldo venezolano, aguinaldo es, entonces vamos a buscar algo que devuelva al aguinaldo, entonces hablé con Manny Delgado, Manny, tú no tienes algo por ahí, siempre ha habido una inquietud, tengo algo por aquí, ¿qué te parece? Entonces la agarré, la armé, bueno ya se fue, ya es una institución de la navidad y del fin de año. Que ya tienes tu maleta preparada, eso fue aproximadamente por los años 82, 83, y ahí siguieron otro, siguieron otro tipo de aguinaldo, amigos, compadres, feliz año, bueno todo, todo.